¡Vamos, vamos! Venga, vamos, vamos, vamos Test 1 O sea, que esto es un test Vaya nombre, eh Claramente, ¿no? Queda bastante claro que es un test De velocidad Ajá ¡Vamos! ¿Pero para dónde hay que ir? Pero si está el punto... ¿Dónde está el punto? Mira, 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 mira Vamos los tres a la vez Vale, ya se... Yo lo tengo que pasar... Si es que ni dejándoos pasar Pero... pero vamos a ver, vamos a ver ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer en este test? A ver, vamos a verlo, a verlo Espérate que yo aún ni he llegado Porque esto parece ser una fumadita, eh Bastante importante A ver, no te la pegues, eh Vale, vale, vale Madre mía, madre mía Muy bien Vale, 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 voy Hola, chaval Me he flipado, me he flipado, eh He empezado a rebotar He hecho la peonza, eh Ha rebotado sobre mí, creo Uy, este dato, se te ha escuchado un momento Como alrededor de dos, eh ¿Eh? No jodas De hecho, se te escucha con carraspera ahora mismo Hola Fargan Vale Vamos, vamos, vamos Que me lo paso ¡Uf! Casi, tío Casi, tío Casi, casi, eh Hay que pegar el salto de la muerte Vale, vamos No puede ser, tío Esto es chunguísimo Te lo tienes que pasar de tirón Estáis súper concentrados, eh Sí, sí, sí Es chunguísimo Vale, 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 vale Lo llevo, lo llevo No, no, tío Lo llevo, lo llevo, lo llevo Lo llevo Estoy apareciendo, estoy apareciendo Lo llevo Claro, ya no llegas Has llegado No he llegado, tío Iba bien, eh Iba de lujo, eh Hay que hacerlo en el tirón, eh Vale, 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 vale Iba de lujo, tío Solo que había ahí Había una cucarachilla ahí en medio Sí, verde, eh Además, eh Sí, sí Cucaracha verde Era cucaracha, era moco Sí, era un moco Un moco verde Vale, voy bien Voy mal, voy mal, voy mal Ya no llego ¡No! Ese empujón de Abel me ha podido dar la vida No, no No, da igual Da igual, no, no ¡Tío! No, 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 no Que me lo pasaba Sí, sí Pero que me va a pasar de lo mismo Y está el trato ahí en medio Vamos a ver Hay que renacer Hay que renacer Vamos Vale, otra vez Otro y nada Yo me lo pasaba, tío Escuchar, hay que renacer, eh Que sí, que sí, que sí Vale, vale Yo ya tengo que renacer Porque ya me he caído para abajo Yo estoy renaciendo campeones que voy, eh Yo ya he renacido, eh Vale, no Al tercer día resucite El Abel se lo está pasando Se lo ha pasado, se lo ha pasado Confirmamos Oh, puta Vamos Todo puede ser en la vida Todo puede ser en la vida Y me lo he pasado yo En Menda Lerenda Vale, voy bien Vale, voy bien Ahora voy de lujo Madre mía, yo no soy yo Cada viaje que flipas, chaval ¡Dios! He explotado No me lo puedo Ah, pero si el punto está abajo O sea, que quieres hacer toda la cerda No, no Me refiero que el punto Que no es que esté arriba De que hayas que hacer el wallride Que haya que hacerlo bien O sea, que quieres hacer la cerda, eh No Madre mía Por favor Yo no A mí no me gusta hacer la cerda Oh, 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 oh Me lo estoy intentando hacer bien, eh Vamos Hostia, no lo puedo creer Vale, lo he hecho, lo he hecho, compañero Confirmamos, confirmamos ¿Alto? Ahí, ahí, ahí Sí, lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho pecho, eh Me he atascado aquí en un árbol, tío No me lo puedo creer Que se ha quedado atascado en un árbol Pero será mentiroso Te lo juro, a ver Me ha quedado atascado en todo el árbol este Como te la está liando, eh Oh, como ha salido corriendo Mírale que el cerdo, tío Como ha salido Me he quedado atascado en un árbol, tío Y estaba en mitad de toda la carretera, ¿sabes? Pero ¿cuántas miras has puesto? ¿Pero está la meta aquí ya? Vale A ver, por favor No A ver, por favor No, tío Es impresionante esto A ver, vamos a esperar al Estratos Vale, vale, vale Vamos a esperar al Estratos Estratos, tienes que hacerlo bien, eh Sí, 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 sí Espérate Vamos a hacerlo con ojo Vale ¿Pero qué? ¿Pero qué haces, tío? Era para probar Ala, chaval Eso es mi... A ver, tío Hola Vamos a esperar Vamos a esperar aquí No, no me caigo al agua, tío Joder A ver Venga, va Va, va, va Venga Vamos, me aparecen Ponlo con ojo Con ojo Mira ¿Qué has hecho? ¿Pero qué haces, tío? A ver No he hecho nada Si no he disparado ¿Pero qué estás? Por el fuego del coche, a lo mejor Por el fuego del coche puede ser Ya me he quedado sin ellos Pon por aquí ¿Pero cómo te vas a quedar sin ellos? Te lo juro No, ellos tú Yo es que no tengo Los he gastado todos para ti Esto es flipante, tío Tú con el lanzamisiles No se puede escapar, ¿eh? Pero para que no tiras por allí Por si acaso Por si acaso Yo creo que Me has puesto las miras muy cerca, ¿eh? Están bien, están bien A ver Vale Se me ha acabado la batería Se me ha acabado la batería ¿Qué dices? Se me ha acabado la batería Tío, si me lo hubiera pasado ahora Sería el momento perfecto Para mataros, tío No te preocupes Que ya lo estoy conectando Y me sigue poniendo alerta Estratus, Estratus ¿Qué? Con que te lo pases Con que te lo pases Y caiga vivo al suelo El punto está luego en la carretera Vale, vale, vale ¿Vale? Ok A ver Tomo nota Las palmeras son duras, ¿eh? Son duras, pero, ¿eh? Estoy escuchando expresiones, cabrones ¿Qué estáis haciendo? Nada He disparado una palmera Yeah Quédetelo Quédetelo Me llaman el trompetero Esto es muy complicado, ¿eh? Este es el turno mientras Te lo has pasado Que no me lo he pasado Madre mía Estratus Yo no sabía que era tan malo, ¿eh? Mira, Estratus Me huele a mí A... ¿Y no? ¿Y no te he matado? ¿A cuánto te he dejado? A un toquecito A un soplidito Está medio muerto, tío El que viene A ver, a ver, a ver ¡Vamos, Mátale! ¡Míralos! ¡Que le has quedado! ¡Vamos! 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 Venga, Estratus Tienes que pasar el contra ¡No! ¡Mierda! Venga, muy bien No he pillado el punto, tío Qué cerdos que sois Es que no he pillado el punto ¡Me voy a la mierda! ¡Que no te por culo! ¿Quién ha entrado tú o yo? Yo, yo, yo Os he matado Escúchame Por un soplido Por un soplido Como que iba corriendo, chaval La maratona ahí Os he matado a los dos Intentando matar a Estratus Os he matado a ti Y a la Bel, ¿sabes? Porque tenía tu coche delante Si no, te adelanto Ya, 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 ya Estaba bien colocado Ahí, aposta ¡Ja, puta! Pero que digas cazo Que te has llevado, ¿eh? Sí, sí, pero yo te he dado dos, ¿eh? Te he dado dos Y no han muerto, tío ¡Mira bien el tiempo! ¡Mira bien el tiempo!